David le hemos hecho la mano de favorito, David Alemán no le importaba que tú eres favorito, que tú eres fulano de tal, más tigres a nivel de tigreaje de cualquier nivel, no mataba a nadie nunca. David Alemán era un tipo que era un criminal en Estados Unidos en la grande, amajaba a capos narcotraficantes en Estados Unidos. David Alemán no le importaba que tú eres favorito, que tú eres fulano de tal, David Alemán no le importaba que tú eres fulano de tal. Fernando, cuando cayó preso, que salió desacatado, le empezó a atracar, a dar tiro y a matar gente. A Fernando después que le dieron como alrededor de 12 o 13 tiros, él seguía moviéndose y le dieron a tiro por arriba, de este lado y de este lado, y se lo comió en vivo. José Pulpo, un tipo que fue un criminal, tenemos la historia de uno que le llamaban Jesús el loco, que era un tigre criminal, tenemos la historia de Titofe, que siendo jovencito murió con uno de los tigres más criminales y conocidos a nivel barrial, Moreno 31, Nicópatas Flor de Rata. Flor de Rata era tan criminal y generaba tanto terror y tanto miedo, que la última vez que Flor de Rata llegó a 15 de azo, a preso, llamaron a más de 20 calles, 20 calles, no lo querían hacer. Señoras y muy buenas tardes, y con ustedes sus amigos y hermanos de siempre, Miguel Producio, como siempre, haciendo un sacrificio sobrehumano, para llevarte lo mejor de lo mejor. Nos encontramos en el barrio Villaconsuelo, para conocer la historia de mi amigo y mi hermano de siempre, Cristian Batista, mejor conocido como Mutombo. Un placer, me dan un placer. ¿Cómo te entiendes, mamá? Me siento bien, agradecido por el señor, y más que está aquí, me siento mucho mejor todavía. Antes que todo, suscríbete a mi canal, comparte este video, y sobre todo, dale mucho like. Mucho like, mucho like, mucho like, mucho like, mucho like, mucho like. Y comenten. Y muchos comentarios, varón. Claro, claro, eso es el comentario. Ok, para el momento de la caja de comentarios. es muy divertido cuando la gente comenta porque ahí tiene 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 sazón el asunto porque hay cosas que se te escapan y el que comenta te recuerda muchas cosas ahí está ahí hay uno en los comentarios que habla de del ayuntamiento yo tengo que recordar porque hubieron varios varios allanamientos iguales un allanamiento en los tiempos cuando mataron el mayor con melora que lo mató por lo que estábamos buscando moririto la cobra ahora buscando como cuatro o cinco personas por esa muerte y en la ley hicieron mucha peso fue eso fue al inicio de entre 90 91 ese llenamiento en guaday entonces el allanamiento del 95 que es que es donde yo caigo para eso porque en el primer allanamiento yo no caigo para eso porque andaban buscando por los hornitos se llevaron muchos presos pero lo tenían que ir de cura de soltando pero en el allanamiento que hizo un vertizón ahí sí yo caigo eso que yo me traía preso que un militar familia mío bueno quisiera hablar acerca de de los de las diferentes dimensiones del tigre que tiene diferentes dimensiones y a veces personas que son tigres que la gente cree que no son tigres hay personas que hay personas que creen que el tigre el que anda el que se va a la puñada con cinco con cinco hombres que nada más creen que ese es que ese es el tigre o sea nada más conoce que esa dimensión no fuera de agua porque no tiene entonces entonces el tigre tiene diferente dimensión hay gente que son que son tigres que no muy necesariamente ellos tienen que jalar un cuchillo a dios a la puñada con tres o cuatro hay personas que son tigres y no tienen que andar con el fuego ni se lo tiran a nadie hay personas que son tigres y no han matado a nadie es más yo me voy manejo lo más tigre lo más tigre lo más tigre a nivel de tigre de cualquier nivel no mataba a nadie nunca sí como así va si tú te pones a analizar y tú miras y tú miras el mundo de la forma en que tiene que mirarla quiénes son los que gobiernan el mundo son la gente pensante no los asesinos la gente pensante la gente pensante cuando la gente pensante son tan fuertes que cuando hay un asesino que no conviene ellos mismos le hacen el truque para matar y desaparecer porque toda la toda la toda la 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 criminalidad primero se piensa se ejecuta en la mente antes de ejecutarse físicamente todo de que que a veces era más cárcel al intelectual que a la que al autor de la muerte de la cárcel al que planeó la muerte que el que ejecutó porque tú fuiste el pensante el ideal a veces personas que no están en eso y por la mente y las cosas introducen al asesino a que tengan que llevar a ciertos crímenes claro claro hay tigres que hay tigres mira tenemos un ejemplo de debía alemán debía alemán era un tipo que era un criminal en estados unidos en la grande no solamente en el pacto en república dominicana porque cuando tú tienes que demostrar tu valor y tu valentí tu bacanería en estados unidos la gente empieza desde aquí pero allí están los morenos aquí en estados unidos están los mexicanos en estados unidos están los 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 asesinos desde el más grande de la historia los italianos desde a ese nivel es que tú tienes que mover y demostrar que es un bacano cuando llega a través de los hay tigres rones que ya han llegado a los Estados Unidos y han venido operada para casi ninguno sin ninguno claro para allá y han venido sin ninguno porque la mente si tú no tiene mente tú no te va a echar quien fue de que el alemán verdad que debía alemán debía con el alemán que jugaba bákebol en el santa ana él vivía de la otra de santa ana él tiene un hermano que se llama bajarle un hermano que llama Kike que es duro bailando salsa hay otro hermano que se me escapa el nombre para esos españoles y en esa área por ahí era que debía el alemán controlaba un chistoso tigres por ahí el alemán era un tipo a un nivel bacano un tipo que se veía un tipo que dialogaba contigo un tipo que echaba debía el alemán no usaba por abusar de que de que debía el alemán que yo era el alemán y la gente tiene que tener miedo debía el alemán la gente lo quería porque debía el alemán no se metía con nadie que no le hiciera algo ahora eso sí que si tú le hacía algo prepárate un módate del barrio porque si el tipo mataba a gente en Estados Unidos amajar a la capa un narcotraficante en estados unidos a visitar a pablito 40 al 15 de aso que le pagan a libre alemán para que él para que el matrata pablito porque pablito un tipo un comehombre un asesino un criminal que se buscaba su cuarto mar a tu capo y matando gente quitando lo que están de lo que no la gente quitando lo cual entiende entonces a veces eso es un algo de esos tígeres que son así asesinos le pagan a otro asesino que es más que ese asesino pero cuando cuando davis fue ya pablito estaba para eso habito fue aquel que le entraron a tiro cuando inventando la discoteca cristal que él metió que él metió a la muchacha se curó con la muchacha la discoteca cristal estaban presos los dos allá y él no sabía que que el que al que le pagaban para que lo mataran aquí que mató a la muchacha en la licoteca cristal estaba preso junto con él pero un poquito no lo sabía y así eso 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 el mundo tigueriano tiene diferentes inversiones porque no ha matado a nadie porque no ha entrado no ha entrado activo a nadie nadie va habito con una pistola haciéndole cuidero a otro y la gente se puede ser de nada y a veces el más bacán es que ellos dicen que no es nada pero mi hermano tuvo un hermano también de ese coro como el que tuve lio con un favorito no fue? cuando mi hermano fue con Harlem, Harlem que era en el criminal, Harlem era un asesino, Harlem tuvo presos en el año, pero lo de ahí viene fue que muerto de la muchacha de la mano un fosforito? si, de ahí viene mucho la mano un fosforito que paquete de droga de él, o sea yo tenía una deuda con él unos 60 mil pesos yo le debía pero entonces yo había tenido un problema con un hermanito de él por una droga un hermanito de él un amigo una droga que compré la droga no era mía en el fondo era de una persona que venían de Puerto Plata de esos lados pero que ya me tenían confianza de esos clientes que uno tiene como se dice ve que ellos venían de allá y cuando ellos venían pues ellos me llamaban antes pero se alojaban en un sitio para que para que yo saliera a buscarle la droga yo salía a comprarle pero a través de esa situación en una de esas llamadas de ellos yo tuve un problemita con un hermanito de él de David el alemán le decían David el alemán David el alemán así se llamaba la persona que me cortó en el tamaño éramos amigos te digo oyeran pero el caso fue Miguel que después cuando yo voy allá a buscarla la mamá de la niña mía era que íbamos para un colmado que tenían los hermanos rosario aquí en la san vicente allá abajo colmado bomba colmado bomba ahí hacían unos sancocho unos 10 especiales algunas fiestas que hacían hacían sancocho para esto nosotros íbamos para allá y que a beber un poste atrás de su fría y a meter un sancocho yo bajé así como a las siete con el sobrino mío y la mujer del sobrino mío que voy a vamos a buscar la mujer para ahí para allá el caso fue que ahí fue donde me agarraron los agarraron que veníamos subiendo en la misma 31 con Braulio Álvarez hay una subita alta para allá había un vehículo ahí me interceptaron Miguel la situación fue muy difícil pero Miguel de ahí me sacaron de la 31 con esto me llevaron a la 29 de este lado 16 por ahí me hirió fue David que me hirió pero sabe cuando me hirió Miguel alguien que ya en el suelo que él me matara no lo deje lo va a dejar vivo lo va a dejar y sabe él dijo no ya él no va a servir para más nunca porque para él las dos manos no comprende ya me había puesto no él no va a servir Miguel cuando él se iba caminando con el coro yo lo llamaba David no te vayas no te vayas ven más también mátame David si te vas te voy a matar con tu chico de verdad no le importaba y que tú eres favorito que tú eres el fulano de tal David además mataba cualquiera David además un tipo que no comía nombre diga que tú hiciste esta hazaña David demuestra por eso te estoy diciendo que el tipo mataba a gente que estaba señalado al campo que aquí tenemos valor te voy a decir algo que yo estaba analizando no hay tigres que tú lo ves que son duros con buchillos y no tienen el valor para tapar a la morequina con una pintora dos paquetes de cien de una once para y tú no saben de estupefaciente de morequina hay que tener valor para hacer eso y que la dirección te caiga atrás y tú no la botes pero había tigres que querían que yo trabajara con ellos por eso que había tigres que de que habrá una dirección votaban los macutos la dirección tuvo conmigo pie con pie en muchísimas ocasiones y ese macuto nunca se atendió yo no lo soltaba ese macuto tú sabes que uno viene de la cancha y jugaba a calor y uno estaba nítido entrenando y los policías tocando los talones aún y yo me desaparecía yo llegué en ocasiones subimos por casa volando por encima de la casa y nunca lo bote el macuto entonces tú el que brega siempre que tiene un chamaquito así que tenga valor que no lo bote el macuto en el momento porque es una pérdida y ha bota 200 números pero fue por eso un hombre respetado y guapo y valiente y nunca abuso de nadie no lo que sucede lo que sucede es un tipo que dentro de la cárcel tenía tenía alma de fuego dentro de la cárcel en ese tiempo te estoy hablando de 97 98 tenía una traducción que me enseñó el pablo 40 y una de las cosas que me dijo fue el que aún está dentro de la cárcel y tengo que estar más tarde él iba a la cancha le utilizaba una mala palabra siempre él iba a la cancha un tipo del alto mismo así una bestia así y el tipo era bravo 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 el tipo se paraba con los colines también era duro fablito 40 no tenía miedo fablito 40 no conocía el miedo o no lo conoce porque está arriba está preso en estado su vida la última vez que yo supo me dijeron que estaba a 40 para vida nando un sicario nando un sicario un criminal no como estos chamaquitos que andan por ahí que andan pegando a la mujer de la pared y quitándole la caltera y quitándole el celular no la gente sabiendo en los guandules que nando era un sicario la mujer no tenía miedo al contrario tuvo a los guandules y la gente dicen que quisieran que nando estuviera vivo que quisieran que nando estuviera vivo claro la gente seria porque que nando no se metía con gente seria explique eso cuando nando caía preso salían todos los tigueritos hasta acá y ponían el bajo en su sobra y la gente decían bueno que van a soltar nando porque cuando nando salía ellos se desaparecieron porque nando iba a casa lo zancajeando y lo mataba y le quitaba la pitola cuando nando no sabía que algún paribayo que tenía una pitola y se la quitaba porque él decía que los paribayos no pueden estar mal y los tigueros no saben que los tigueros no saben eso que cuando hay un paribayos no tienen una pitola y se la quitan porque ellos saben que los paribayos no pueden tener pitola que es un paribayos un paribayos y un chapaquito de esos que andan quitando carteras osea que para nosotros lo que no somos en nada que eso uno come hombre para el mundo de los tigueros son los paribayos pero si tu tienes valor para tu quitarle una cartera a una mujer que va para su trabajo para arrebatar un celular con una pitola porque no te tira un punto a quitar la droga a un capo de eso y la rocilla y los tigres que los tigre de caos tenían que dar el p*** a nano de miedo de miedo pero nano se tiraba y había que dar el p*** nano se tiraba y agajaba muchas veces los sábados mercadito de los guandules eh colmado por colmado y negocio por negocio le daban cuarto le daban de comer lleva ese pecado sacado de todo pero que nadie podía atacar los guandules en el mercadito cualquiera de esa gente que caminaba con nano no tenía que decirle como fue el que te atacó así nano se tiraba porque nano conocía a todos los ladrositos para un tipo de quitar un papel de nano le quitar un motor el puerto y pita y tuvieron que devolverlo sin nano dile que tú eres sobrino mío mire por qué le llamo por qué le llamo todo ese loco por qué te vendió para acá porque cuando nano se tiran siempre deja uno tendido siempre dejamos uno tendido oye nano nano era tan querido por la gente seria que hoy en día la gente a pesar de todo lo que él hizo porque hizo muchas cosas malas la gente desea que él terminó porque la cosa está peor ahora pues la gente va a levantar las 6 de la mañana y al trabajo porque hay una banda de tigritos que andan atracando a todos los vecinos cuando tú cuando tú miras cuando tú miras los tigres que han sido bravos a nivel de barrio en su barrio es de peta entiendes si ellos saben hacer peor y la saben hacer para otro lado pero no en su barrio porque el chamaquito antes se ponía una una maca pasaría a atracar su propio barrio pero ya ellos andan a los foques no importa que la gente vean y atracan a todo el mundo pero no se pueden atacar los puntos porque saben que ahí se desaparecen ellos hay puntos en los bandolos como no van a atacar en los bandolos porque saben que su vida coge peligro a la vida de su familia porque hay tigres hay tigres hay tigres que con ellos no se juegan entiendes entonces nano nano es un tipo que yo vivía en una acción yo vivía yo vivía yo vivía por en la ciénica por donde está la pared de los cocos y yo venía un día caminando y cuando vamos caminando él viene con dos tablas nano andaba con un pantalocito licra corto uno que un pedazo daba por ahí el otro pedazo daba por aquí y él venía con las dos pinturas sin camisa y con chalet con tibana y de allá para acá doblaron como 8 guaguas de 16 motores yo dije si armó el ruidero si armó el ruidero y nano paró la primera guagua y lo que hizo fue que se recortó se recortó de la ventanilla de la guagua y todos los policías se pararon y él empezó a dialogar con ellos no se paró no no se paró a nano el único chamaquito que le hizo frente de verdad que se frenó ahí fue un chamaquito del calentísimo que no puedo decir su nombre porque está ahí y la gente sabe de quién que estamos hablando él era sobrino del difunto Mayimú el único chamaquito que lo frenó ahí el frenado que no pudo pasar ni de aquí para que tuvo que visitar la banda mmm que pasó ahí que ese chamaquito la tiene ese chamaquito es un criminal y ese chamaquito no come el hombre ¿que tu no recuerdo dónde está? demuestramelo demuestramelo en el terreno y ese chamaquito tiene que demostrárselo en el terreno y respetuoso porque eso siempre ha entendido los criminales los criminales de verdad siempre han sido respetuosos con la gente seria no sé yo no es más yo la mayoría de los criminales 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 hasta pocas malas palabras tú lo oyes diciendo son educados blandos bacanos así que tú no oyes que los niños ellos diciendo una mala palabra y los niños oyendo su mala palabra es más los tigres los tigres bacanos 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 ni fútbol en la calle siempre tienen un clavo donde mamá tuve tu tigres y te quedan en tigres y te quedan en tigres y te quedan en la calle y tirando el lomo la gente se haría en la cara parte de repente eso me falta de repente esos son tigres esos no son tigres cuando yo brigaba en el alto de Gualey el que sabía del alto de Gualey que no puedo mencionar su nombre por respecto que la gente sabe quien fue el máximo líder del alto de Gualey el máximo líder el máximo líder criminal que no le cogía eso a nadie duro 20 años presión en Nueva York porque mató un tigre ¿entiendes? ese tipo ese tipo lo que brigaban con él y lo que no brigaban con él no podían tener un paquete de sangre en la mano que los niños lo vean era para el clavo que nadie vea nadie nunca estando ese tipo ahí puso una balanza y que la acera y pensáis mismo ese tipo lo partía bacano cumplía el día con el que ese tipo lo partiera y le dijera de todo a quien sea y no le tenía para nadie a nadie a nadie le tenía ese tipo de pánico a nadie a ningún tigre más sin embargo ahora tú lo ves al chamacito empezando en la calle abriendo hasta cámara y fumando ante la gente y creo que ellos sí cuando los tigres sacando bacano los duros son respetuosos porque mientras menos le llegan la gente a tu break y a tu movimiento es mejor cuando la policía lo agaja a ese chamacito tú lo ves tú ves en los videos llorando no lo maten no lo maten más sin embargo esos tigres que yo te estoy hablando cuando la policía cuando la policía se le tiraba no botaban pitona los tigres de ahora la botan y quisieran desaparecer esos tigres mientras tenían mientras tenían bala estaban a los plomos con la policía y cuando la policía lo guardaban le decían mátame lo que tú quieras a los policías claro mi hermanito el mundo lo sabe que eran chamaquitos que no se jaban que de quien que fulano me está buscando hubiera un policía que eran asesinos que llegaron a buscar a esos tigres que esos tigres a ellos no se les lleva el sueño más sin embargo habían otros cuando decían hasta se mudaban del barrio cuando decían que José Potote quiere ver o que el mayor Vilorio quiere verte que Silberio Madera quiere verte te estoy hablando de tigres criminales que preguntó por ti en aquellos tiempos chichibolón aprendió a ese islam más sin embargo había tigres que le decían fulano tú estás canta blanca te andas buscando el palacio robo te andas buscando todas todas las instituciones esos tigres no perdían el sueño si esos tigres durmían normal esos tigres estaban normales en la calle porque eran tigres que estaban decididos a morirse en cualquier tiempo en cualquier momento 5 gente de Gualey que en Betlala tenían tenían su nombre su respeto y la ponían de verdad que no se había lamentado que usted metía ahí de Gualey gente de Gualey gente dura ahí tengo algo de Gualey tengo un banquete de Gualey bueno hay tigres que su fama no se difundió a nivel nacional del país pero que muchos tigres no le llegaron a conocer te puedo hablar de un Daniel Lolita ¿Daniel Lolita? Daniel Lolita aparte de que el tipo era un tipo guapo 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 era un tipo que tenía pacto con lo malo pacto satánico pacto satánico Daniel Lolita Daniel Lolita tuvo una valentía que él llegó a pelear con tigres tigres con machete y él con un cuchillo de 5 pulgadas y un palito en la mano lo desarmaba, lo cortaba y lo apuñaleaba habilidoso con los cuchillos rápidos y guapos y tan bien que los malos lo acompañaban él tuvo un pinche con un tipo que le llamaban el chompira de la vega ¿el chompira? un criminal una vez cayó preso le apodaron el Robin Hood y ese tipo a él le gustaba jugar a Dao él se jugó allá en Gualey él tiene un cuñado que le llamaban a él le decían el chompira y él tenía un cuñado oa se me fue el nombre del nuevo chavo también él vivía en la calle 25 y ese tipo él jugaba a Dao le gustaba jugar a Dao el tigreaje completo y un día que hubiera un pinche él y Daniel Lolita y el tipo fue al más y después vino con una 45 buscando a Lolita y le dijeron Lolita ahí viene el hombre y Lolita se quedó aplatado ahí mismo haciendo su oración el hombre le pasó por el lado y no lo vio ese tipo que era un criminal ¿ni lo vio? no lo vio eso me recuerda también el difunto Fernando el difunto Fernando y un sobrino que ellos le llaman Carlito el Loco allá en la 31 lo conocieron y lo conocieron del alto cual ha dicho la ellos en una ocasión la policía le cayó atrás y mientras la policía le cayó atrás Fernando iba quitándose la camisa haciendo una oración y se le desapareció a él de la policía de la policía también no lo vieron porque hay tigres que tienen pato con lo malo y tigres que están preparados hay tigres que su familia lo ha preparado ¿entiendes? para que no mueran hermano de tigres a Fernando cuando a Fernando lo mataron lo mató ¿cómo muere Fernando? Fernando cuando cayó preso que salió desacatado Fernando empezó a atracar a dar tiro y a matar gente y entre esa gente que mató mató un militar ¿un militar? si ya Fernando estaba abocado a Carta Blanca y Fernando en ese tiempo había un capitán que le llamaban de los santos de la 31 y ellos le llegaron que él era con pinche de un chamaquito y él pasaba por un lugar en el 31 que hay un callejón estrecho así que además puede pasar una sola gente ahí de lado incómodo y él pasaba por ahí todos los días a las 12 del mediodía al chamaquito que era con pinche de él la policía le se le tiró y le dijo si no lo ponen a Fernando pa'lante tú te vas también a la burla entonces el chamaquito es que tira Fernando pa'lante pero de los santos ya tienen ya ellos tienen bala la tienen preparada porque ellos saben que Fernando anda preparado y hay policías que se preparan también si ellos tienen un cuñado que era militar que lo tenía a su altar un militar un militar claro oye tú no ves eso esas dos imágenes que hay en el palacio de la policía San Juan de Tadeo eso es idolatría ok entonces ellos saben que hay tigres que se preparan para delinquir y que la familia los preparan que son delincuentes entienden que tienen lo malo entonces hay policías que se preparan también a Fernando le preparan un par de balas a Fernando después que le dieron como alrededor de 12 o 13 tiros él seguía moviéndose se movía seguía moviéndose Fernando estoy viendo eso no Malvin a Fernando lo interceptaron en el callejón cuando lo iba pasando medio a medio casi al callejón y le entraron a tiro por arriba de este lado y de aquel lado y se lo comí en vivo a Fernando para sacarlo de ahí y todavía cuando lo sacaron el cuerpo seguía moviéndose con más de 12 tiros fue conmigo que se lo comía en la policía entiende entonces hay tigres que para ellos morir se hay que dar unas aguas a beber para hacer una toma para que puedan morir porque tienen reguardo tragado yo tenía un par que tenía un reguardo aquí amarrado y tenía otro amarrado por aquí por la cintura una vez ese par que tenía el reguardo aquí amarrado en la cintura él no podía quitarse el reguardo ni siquiera para hacer el amor no lo podía quitarse entonces el reguardo le estaba moletando pero era que él no sabía que el reguardo le estaba hablando que se aproximaba a algo y él por quitarse el reguardo las cosas van a suceder pero hay gente que no entiende esta cosa a nivel ministerial él se quitó el reguardo y el día que se quitó el reguardo le dieron un tiro que casi lo mató como va a ser varón para que lo sepa y así mismo es hay personas que nosotros le hemos visto que han tenido que darles agua y que de siete tinajas de que si yo que para que se pudiera para que se pueda morir y después que le hace esa toma entonces yo mueren ni que para que de clase en paz porque son personas que tienen pasto con lo malo pastos centrales que la familia preparan a sus hijos y son delincuentes muchos salen delincuentes a pesar de que estaba preparado el tipo había que pelear con él tenemos la historia de José el Pulpo un tipo que fue un criminal tenemos la historia de uno que le llamaban Jesús el Loco que eran tigre criminal tenemos la historia de Titofe que siendo jovencito murió con uno de los tigres más criminal y conocido a nivel barrial Moreno 31 con Moreno 31 claro él se ganó su respeto de ahí para allá explique eso pero tú siendo un menor en un pinche de que tú ojalá y dijiste con Moreno 31 siendo el tipo que todos los tigres todos los tiguerones tenían que llegarle a Moreno 31 a la 31 un tipo de respeto que todavía tú sabes tú sabes yo yo estuve haciendo un análisis de Moreno 31 ajá claro porque Dani 45 y todos esos tigres eran tigres cuando Moreno 31 y porque no fueron control cuando Moreno 31 entiendes porque Dani 45 no fue control en esos tiempos porque Moreno 31 era más tigres Moreno 31 no fue control 2 veces de la victoria en que año fue Moreno 31 en que año fue Moreno 31 en el 80 y pico ok y que se dice del control de Moreno 31 del control de Moreno 31 tú sabes que que la hazaña que hizo Dani apagó prácticamente toda la hazaña de todos los controles porque ha sido la hazaña más fuerte ok pero hubo un tipo que se lo comía en la cárcel que que Dani 45 no fue no fue no fue de nada prácticamente antes de ese tigre que fue el difunto César Pegote que lo mataron adentro un tipo criminal entiendo también 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 había un tigre que era más tigre que Dani 45 70 veces que le llamaban Freddy Santanita Freddy Santanita pero